¿Vives, estudias o trabajas en el municipio de Huizquilucan o pasas gran parte de tu tiempo ahí? Si la respuesta es afirmativa, te tenemos una gran noticia. Buscando el bienestar y una mejor experiencia para todos nuestros habitantes y visitantes, a partir del 17 de septiembre del 2018, ponemos a tu alcance una app para emergencias policíacas, médicas, bomberos y protección civil. Así funciona. La app permitirá que cualquier ciudadano transmita imágenes y video en tiempo real desde su smartphone al centro de mando de la policía municipal. La emergencia será geolocalizada, de tal manera que en el centro de despacho se conocerá en un mapa digital la ubicación precisa de la emergencia. Estos dos componentes, audio y video desde el lugar de la emergencia y geolocalización de la misma, permitirán una respuesta inmediata y con precisión de parte de los cuerpos municipales de seguridad, emergencias médicas, bomberos y protección civil. Te invitamos a que la uses. Así se descarga. Desde tu celular, ve a la tienda de aplicaciones. Si usas un teléfono de la marca Apple en App Store y si usas cualquier otra marca que use sistema operativo Android, ve a Google Play Store. En la sección de Buscar, introduce Sí, Now. Elige Descargar. Después de unos minutos, la tendrás instalada. Introduce tu número telefónico, al cual te mandaremos un código dentro de un mensaje SMS para verificar el número. Después, introduce tu nombre, apellido y correo electrónico. Es importante llenar todos los campos para que el despachador tenga la mayor cantidad de información posible y facilitar el uso de la aplicación en caso de una emergencia. Pulsa el botón de Continuar y después el de Entendido. Pulsa donde dice Habilitar cámara. Esto permitirá que la aplicación haga uso de tu cámara cuando pulses el botón y de esta manera transmitir lo que está sucediendo durante la emergencia. Ahora hazlo con el botón de Habilitar localización. Permite siempre el acceso de la aplicación a tu ubicación para que sepamos exactamente en dónde te encuentras en caso de una emergencia, aún en el caso de que tú no sepas dónde estás. Por último, pulsa en Habilitar micrófono. Esto permite que la aplicación haga uso del micrófono y se pueda escuchar en el centro de seguridad lo que está ocurriendo durante el evento. Por último, en el caso de teléfono Android, habilita el acceso al teléfono. Esto servirá para que podamos transferir su llamada en cualquier situación. Al momento de usar la aplicación, si requieres ponerte en contacto con el centro de mando de Whiskey Lucan, solo deberás seleccionar Respondedor y hacer clic en el botón Autoridad. Si tú no pulsas el botón Autoridad, ninguna de estas herramientas se activa. Recuerda, solo es para casos de emergencia. Recuerda que, al hacer uso de esta aplicación, las autoridades podrán responder mejor y más rápido a un llamado de emergencia, con solo activar un botón. Recuerda tener bien identificada la aplicación y a la mano, por si requieres activarla. Por el bien de todos, conéctate, pasa la voz y cuídate. En Whiskey Lucan, te queremos feliz y a salvo. Municipio de Whiskey Lucan